Luego de las más de 3.000 detenciones practicadas en Venezuela por la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana, durante la ola de protestas antigubernamentales registradas en varias regiones del país desde el pasado mes de febrero, alrededor de un centenar de estudiantes continúa privado de libertad. El abogado José Vicente Aro, defensor de casi 30 de estos jóvenes, asegura que la mayoría de los procesos están plagados de irregularidades. En Caracas, Carlos Eduardo Sánchez preparó este informe. Casi 100 estudiantes que salieron a las calles a manifestar su molestia contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, siguen tras las recas y en medio de procesos judiciales muy lentos, amañados en los que asegura el abogado José Vicente Aro, se les viola la presunción de inocencia y sus derechos humanos. Unas descalificaciones como guarimberos, a todos se les suele de alguna manera seguir el mismo proceso. Un proceso donde lo que se está criminalizando es la protesta, donde se está criminalizando el derecho a la libertad de expresión. Como defensor de al menos 30 jóvenes, el abogado Aro resalta como grave que en los procesos penales contra manifestantes, el Estado siga un patrón de acusación, agavillamiento, instigación pública, resistencia a la autoridad y obstrucción de vía pública, lo que a su juicio denota una persecución política. Muchos de ellos son llevados a cárceles comunes y están presos conjuntamente con presos comunes. Te puedo citar el caso de que en estos momentos hay estudiantes que están en una celda conjuntamente con aquellas mismas personas, aquellas mismas personas que están siendo acusadas de haber asesinado a Robert Serra. Pero el oficialismo insiste en que es justicia lo que se ha hecho hasta ahora, frente a lo que denominan una conspiración continuada. El llamado es a que nosotros por la vía democrática, por la vía de la argumentación, por la vía de la organización popular, por la fuerza y la conciencia de nuestro pueblo, derrotaremos a esos sectores que intentan generar violencia en nuestra patria. Otro caso que resaltan los defensores de derechos humanos como aberrante es la detención de Miguel Ángel Nieto, un sexagenario residente de la urbanización Altamira en Caracas, escenario de múltiples protestas contra el gobierno, a quien se le acusa de apoyar la desestabilización. ¿Cómo puede ser guarimbero una persona de 60 años diabético y que tiene que usar bastón para caminar? Está peor que yo. Entonces, esto es una injusticia, quizás una mala información, no sé lo que pasa, pero aquí hay algo raro. Expertos en derechos humanos advierten que el Estado venezolano está en deuda con estos ciudadanos, que al igual que figuras de la oposición como Leopoldo López, Enzo Escarano y Daniel Ceballos, son presos políticos que se ven abrigados por el llamamiento a la libertad que hiciera la ONU recientemente. Dos defensores de derechos humanos recuerdan al Estado venezolano que es su responsabilidad de velar por la integridad física de todos los reclusos. Advierten que ya son varias las denuncias de estudiantes que han sido golpeados por presos comunes. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez, para la tarde de NTN24. Uno de estos estudiantes que continúa detenido, o mejor dicho, una de las personas que continúa detenida, es Christian Holdak. Él fue apresado junto a Marco Cuelo el 12 de febrero. Y su estado de salud, tanto física como emocionalmente, según tenemos entendido, se ha venido deteriorando. Para hablar de este tema, yo quiero saludar en nuestros estudios en Caracas al abogado de Christian Holdak, Alejandro Pacheco. Abogado Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. ¿Cuál es el estado? Comencemos por allí, de salud de Christian Holdak en este momento. Bienvenido. Muy buenas tardes, Idaña. Sí, bueno, el estado de salud de Christian Holdak se ha venido deteriorando progresivamente. ¿Qué pasa? Se han hecho varias solicitudes a los tribunales que se han acordado, no en el tiempo correcto, ni en el tiempo necesario, para que Christian Holdak sea trasladado a un centro hospitalario. ¿Qué pasa? Últimamente el tribunal tiene dos semanas sin dar despacho. Quiere decir que no hay atención al público. Christian Holdak presentó un tratamiento que no ha sido efectivo. Y es necesario que Christian Holdak sea nuevamente sometido a evaluaciones médicas para que pueda aplicársele nuevamente un tratamiento. Sufre un trastorno de ansioso depresivo, en el cual se ha venido acentuando poco a poco. Él ha sido, usted dice, no se ha podido trasladar para que sea examinado. Al día de hoy, ¿qué médicos lo han visto? Bueno, tiene ya dos semanas que no ha podido ser visto por ningún médico. El tratamiento en el cual fue puesto no le ha sido, no le ha prestado a él. Por lo cual es necesario que Christian Holdak sea nuevamente trasladado a un centro hospitalario, pero no contamos con la autorización del tribunal, toda vez que el tribunal no ha dado despacho en dos semanas. Ahora, doctor Pacheco, el tribunal no ha atendido en dos semanas, no ha respondido en relación, por ejemplo, a la solicitud que hiciera la Organización de Naciones Unidas, en relación a Leopoldo López. Hay este estado de salud de Christian Holdak. ¿No hay manera de contactar a la juez del tribunal? Es decir, si este muchacho tiene una emergencia y hay que trasladarlo a una clínica, ¿no se puede sacar de allí porque simplemente el tribunal no abre? Sí, no ha dado despacho. Inclusive Christian Holdak tuvo que suspender el tratamiento, toda vez que las medicinas que le mandan a nivel psiquiátrico son muy fuertes. Entonces, bueno, él está recluido y necesita estar en un estado de alerta, por lo cual ha suspendido ese tratamiento porque no ha sido efectivo como tal. Si es necesario, la autorización del tribunal, toda vez que el centro de reclusión no está autorizado para que sea trasladado a un centro hospitalario. Mañana acudiremos otra vez a los tribunales para solicitar que en lo más pronto posible Christian Holdak sea nuevamente revisado por un médico. Abogado Pacheco, le pregunto cuántos días lleva detenido Christian Holdak y cuál es en este momento el estado de su causa. Es bueno recordarle a nuestra teleaudiencia. Christian Holdak fue detenido el 12 de febrero en las manifestaciones que hubo aquí en Caracas. Es el único que se encuentra privado de libertad. Detuvieron en ese momento a 16 personas. De esos fueron acusados 6 personas, de ahí quedaron 4 personas, le otorgaron unas medidas cautelares y solamente quedó Christian Holdak detenido en este momento. Lleva 8 meses privado de su libertad. Aún cuando se ha solicitado en varias oportunidades que por razones de salud por favor se le conceda por lo menos una libertad con restricciones para que pueda ser sometido a esos tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos y neurólogos. Es decir, fueron 16 en ese grupo, que era el mismo grupo donde estaba en ese momento Marco Cuello que se le concedió la medida. De ese grupo el único que permanece entonces detenido es Christian Holdak. ¿De qué se le acusa a Christian Holdak? Mira, a Christian Holdak, al igual que a Marco Cuello, se le acusa de los delitos de daños, incendios, instigación a delinquir y agabellamiento. Son los mismos delitos que se le acusan a estas dos personas. Son 4 que están sometidos ahí y solamente está Christian Holdak en privado de libertad. ¿Qué pasa? Tenemos una audiencia que solamente convocan a 2 o 4 órganos de prueba entre testigos, expertos, y solamente es necesario, son 75, se hacen extensibles esa opción. A ver que sí. Dos personas pueden tenderse a más de un año este juicio como tal. Bien, quiero darle las gracias al abogado Alejandro Pacheco. El abogado es el abogado de Christian Holdak, que permanece detenido desde el pasado 12 de febrero, como bien lo decía, de un grupo de 16 personas. Es el único que aún permanece detenido. Necesita ser reevaluado psiquiátricamente. Tiene, según nos decía el propio abogado, problemas de salud, problemas que tienen que ver con depresión. Y lamentablemente el tribunal en dos semanas no ha despachado y Christian Holdak no ha podido ser trasladado para ser atendido. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN24. Gracias a ustedes.